David ahora habla de alabar a Dios. De reclamos y quejas pasó a pedir que Dios tomara su alma y ahora comienza a alabarle. Este ejemplo de oración nos muestra verdaderamente un diálogo muy productivo. Es decir, cuando nosotros presentamos a Dios nuestro corazón abierto y expresamos todo lo que sentimos, dentro de ese diálogo vemos la intervención de Dios en nuestras vidas en eventos pasados y somos entonces guiados a alabarle por lo que sabemos, que Él hará en nuestras vidas. Esto también es una sombra de la obra del Mesías. El apóstol Pablo nos dice en la epístola a los hebreos capítulo 2 versículo 12, diciendo, Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Este versículo hace alusión a la satisfacción y el triunfo de la obra redentora de Jesús en la cruz. Y es que el centro de la obra redentora no era meramente la salvación de la raza humana. Leamos en el libro Patriarcas y Profetas, página 49. Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra únicamente por ese motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. La alabanza de Dios en medio de la congregación va directamente relacionada con el hecho de que el carácter de Dios había sido totalmente vindicado por la obediencia perfecta de Jesús y por su sacrificio. Y por eso nuestro objetivo al ser salvos por Jesús siempre será vindicar el carácter de Dios ante nuestro círculo de influencia, ya sean nuestros cónyuges, nuestra familia, nuestros vecinos, etc. Anuncia el nombre de Dios en este día, dondequiera que vayas. Soy Óscar Oviedo y este es el devocional Jesús en 365 días.